El gobierno de Finlandia ha pedido a la población menor de 40 años que compre tabletas de yoduro de potasio como medida de prevención en caso de riesgo de radiación nuclear. El yoduro de potasio es una sal de yodo que previene la absorción de yodo radioactivo a través de la tiroides, lo que puede causar cáncer o lesiones en esta glándula cuando el cuerpo está expuesto a la radiación nuclear. La OMS recomienda el consumo de tabletas de yodo en caso de accidente nuclear a las personas de hasta 40 años y a las mujeres embarazadas para proteger el feto. Las autoridades finlandesas han recordado que la forma más eficaz de reducir la exposición a la radiación es refugiarse en espacios interiores, mientras que el consumo de yoduro potásico es una medida de precaución complementaria. También han pedido a los ciudadanos que no tomen las pastillas por su cuenta y que esperen a que las autoridades de protección civil lancen un aviso de emergencia si fuera necesario. Muchos finlandeses se aprovisionaron de tabletas de yodo durante la pasada primavera, después de que Rusia lanzara su ofensiva militar contra Ucrania por miedo a un eventual conflicto nuclear. En Ucrania, las autoridades repartieron miles de pastillas de yodo en la zona de la central nuclear de Zaporilla el pasado agosto. Finlandia, que comparte con Rusia 1.340 kilómetros de frontera, ha desarrollado durante décadas un plan integral para preparar a su población ante posibles guerras, accidentes nucleares y desastres naturales. El país nórdico cuenta con una masiva red de refugios de protección civil, grandes reservas estratégicas de suministros y protocolos de emergencia para afrontar casi cualquier eventualidad.